Sabrina Sabrok no se da por vencida y busca llegar a su meta lo más antes posible aumentando, una vez más, su derriere. La imagen de la hermosa rubia cada vez está más lejana de la edecán del programa nocturno La Hora Pico, mismo que la vio abrirse paso entre las figuras más voluptuosas de la televisión mexicana. Diversas ocasiones declaró su deseo por romper récord y darse a conocer como el trasero más grande del mundo, hoy presumió en Instagram el resultado de su última cirugía a través de un clip. En el vídeo se puede apreciar el aumento de su retaguardia que parece estar cercano a equipararse con su enorme busto. La cara de Sabrina no figura en el clip pues las protagonistas son sus asentaderas que portaron un lejín de estampado animal. Junto al corto colocó un mensaje con el que confirmó que se había operado. Pese a lo que se divulgó sobre el estado de salud que le impedía volver a aumentar sus atributos, Sabrina hizo caso omiso, incluso mencionó en noviembre del año pasado ante el medio TV Notas que todavía guardaba la esperanza de conseguir la gloria de los premios Guinness. Me siento muy bien con las cirugías y quiero romper, primero, el récord en México de los glúteos con prótesis más grandes, para después lograr el título de las nalgas más grandes del mundo, aunque su origen es argentino. La joven no ha dudado en dejar el territorio mexicano tras su despido de Telemundo y se ha encaminado a destacar como youtuber, contando con un canal homónimo en el que reúne más de mil suscriptores. A diferencia de YouTube en Instagram se ha vuelto muy famosa, pues esta red es donde más contenido comparte, entre vídeos y fotografías la Xplaymade sabe qué hacer para sorprender a sus fans con el material más pecaminoso y ardiente. Con información de TV Notas y el debate anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.